Bueno, más tarde en decirlo, en que ocurriera, en conferencia de prensa, Alejandra del Moral dice, podemos decirles que esta elección la ganamos, así lo dice Alejandra del Moral y de acuerdo a Joaquín López Dóriga, cito, seré absolutamente respetuosa de la autoridad electoral de los resultados y vamos a esperar hasta el último, hasta la última acta, dice Alejandra del Moral, mi querido Norman Perl. Cierto, es que de acuerdo con las disposiciones de las mismas autoridades electorales, se establece la condición que no se podía anticipar los resultados de ninguna encuesta de salida. Yo creo que en cualquier caso, lo que se está haciendo es un esfuerzo por alargar la liga por parte del PRIAN, por establecer una estrategia de discusión, de pleito postelectoral y que por supuesto que nosotros debemos de saber que los resultados se tendrán que empezar a dar pronto. Los resultados que tiene esa sumatoria de encuestas de salida que da a conocer el doctor Ángel Valderas, pues tiene que ver mucho con la autorización que se dieron a 17 casas, según entiendo, encuestadoras para que pudieran hacer el trabajo bajo la premisa de no dar conocer los resultados hasta después de las seis de la tarde. Sabemos que también el primer corte del PREP, ¿qué es el PREP? Bueno, el PREP es la captura de todas las actas que se van realizando y esa captura se llega a un total, pero sin embargo a las ocho de la noche ya vamos a poder tener alguna información que nos dé alguna indicación. Me parece muy desleal con su propia circunstancia por parte del grupo de Alejandra del Moral empezar a forzar una condición de discusión con respecto al electorado. No sé cuál va a ser la estrategia de Morena, de Mario Delgado en particular, para poder contrarrestar este tipo de razonamientos o de pronunciamientos que no son más que un ardil. Todos sabemos que era muy difícil que se pudiera evitar el triunfo de la maestra de acuerdo con las encuestas previas. Estoy hablando de casas encuestadoras serias, respetables, y todas ellas le daban el triunfo de una manera abierta. Me parece que inclusive ni la misma compra de votos, que es impredecible en términos de número, podría llegar a estas condiciones como lo plantea la misma Alejandra del Moral. Alejandra del Moral pronto se tendrá que estar preocupando por otras cosas y yo no sé si también tenga que ser otra estrategia para alcanzarlo fuera a través de una gubernatura que seguramente no va a ganar, Vicente. Ya tengo una respuesta.